¡Cállate mío! ¡Estoy bien! Aquí estamos los chicos de Team Malvinas Boxing realizando calentamiento hoy domingo diga integración del equipo de boxeo de Team Malvinas Boxing con todos los muchachos que están preparándose para el campeonato guantes de oro que realizará la Asociación Deportiva del Guayas y la Federación Deportiva del Guayas están aquí todos los deportistas, los vemos ayudados del barrio con el calentamiento